¡Buenos días chiquillos! ¡Buenos días chiquillos! Llegó septiembre, las veo un poquito de caída, así que vamos a hacer una pausa activa. ¿Les parece o les parece? ¡Sí! ¡Bien! ¡Poné play DJ! ¡Poné play! ¡Buenos días a los amigas por todo hoy! ¡Buenos días a los amigas por todo hoy! ¡Buenos días a los amigas! ¡Tiqui tiqui tiqui! ¡Buenos días a los amigas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Viva! ¡Viva!